Y el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama así, ese soy yo El que le chupa bien rico, ese bow yo El que ella quiere, el que más desea, un el único que chinga A la hora que sea, es que ella lo prefiere Boki sucio, quiere que le meta duro con el prepucio Se puso en cuatro patas, quiere que lo entre por donde le sale c...